hola cómo están creo que ya estamos en vivo este primer vídeo entonces no sé cómo va a salir ahí vemos cómo nos va con nosotros este videíto yo lo programé para que habláramos un poquito de lo que los puntos básicos que son sobre los ataques de pánico para mí lo básico yo que los viví y lo primero que ojalá me hubieran dicho es que de esto yo no me voy a morir eso lo primero que tienen que saber nadie se ha muerto de los ataques de pánico ni puede dar nada a raíz de eso entonces para que la gente sepa ahora sí a ver estamos bien entonces lo primero que tienen que saber es que nadie se va a morir de esto no va a causar ninguna enfermedad no les va a causar ningún problema no puede salir alguna otra porque el corazón hay gente que me dice es que a mí me el corazón se me acelera mucho y entonces qué pasa si el corazón se cansa y entonces después a los años me da un problema y yo le digo a la gente bueno si así fuera primero yo no estaría aquí y segundo yo no tendría pacientes porque todos se me irían muriendo entonces lo primero que hay que saber es que esto es nada más incómodo es muy feo si se siente muy feo eso lo sabemos todos los que lo hemos pasado pero lo importante que sepan es que no les va a pasar nada lo segundo que también es muy importante es que sepan que no están solos hay millones y millones y millones de personas que lo están viviendo que no lo digan es otra cosa porque es muy común que la gente no diga que tienen ataques de pánico porque no sabe primero porque parece otra cosa parece hola samantha hola ahí los voy a ir saludando poquito a poco apenas aparezcan entonces hay gente que que no sabe que los tiene hay gente que no sabe que son ataques de pánico que piensan es que seguro lo que yo tengo es del corazón o seguro lo que yo tengo de los pulmones o seguro es no sé otra condición otra enfermedad y van y se hacen un montón de exámenes en el médico y eso está bien yo les digo a los pacientes es importante que vayamos a descartar cualquier patología médica que haya y una vez que ya descartamos eso podemos decir ok si son ataques de pánico pero para que ustedes sepan que hay millones y millones de personas que los están viviendo en este momento ya sea que no lo quieren decir por vergüenza o porque todavía no saben que es ataque de pánico yo no sabía al inicio o sea yo estaba imagínense yo estaba estudiando psicología y tenía ataques de pánico y no sabía que eran ataques de pánico porque porque parecen muchas otras cosas parecen otras enfermedades parece no sé entonces para que ustedes sepan que no están solos que hay muchísima gente que los está pasando y mucha gente que los pasó como yo y estamos aquí para contar el cuento entonces lo primero que tienen que saber ya saben no les va a pasar nada es muy incómodo pero de esto no se van a morir y lo otro es que no están solos otro punto muy importante y la gente me pregunta ok esto está bien no me va a morir de esto ya sé que son ataques de pánico y ahora que me toca vivir toda la vida con esto y yo les digo a la gente no no tienen que vivir toda la vida con esto se puede curar se puede sanar hay gente que inclusive me dice bueno a mí me han dicho que yo tengo que aprender a vivir con esto y yo les digo no necesariamente uno puede aprender a vivir con la ansiedad si la ansiedad es parte de la vida de todos yo siento que todos en algún momento pasamos ansiedad o sentimos ansiedad y es parte es parte de la vida igual que la tristeza igual que la alegría y manejar niveles de ansiedad niveles sanos es parte de la vida pero vivir con niveles muy grandes de ansiedad eso ya se puede manejar y se puede llegar a curar porque se los digo porque yo lo hice yo lo hice mi propia vida no es fácil no no es fácil pero yo logré llegar a un momento de mi vida de tener una vida completamente normal de poder ir al cine porque yo no puede ir al cine puede ir al supermercado yo no puede ir al supermercado nada más para que se imaginen para poder montarme en un avión yo hago ya todas esas cosas y si no es que no les voy a mentir no me estreso ay yo ya no siento angustia ya no siento estrés ya no siento mentira yo siento todas esas cosas igual que todo mundo me preocupo y me angustio y me estreso y lloro pero dentro de los niveles normales entonces lo importante es que nosotros aprendamos a manejar los niveles normales de ansiedad sin que nos vayan a provocar un problema más grande en nuestra vida que nos impidan ir a trabajar que nos impidan salir con los amigos que nos impidan viajar que nos impidan hacer otras cosas y si se puede porque yo lo he visto como les digo en mi vida y lo he visto en la vida de mis pacientes como van saliendo adelante como cambia la vida radicalmente ellos después a los años me cuentan vean este doctora ya yo estoy en la universidad ya regresé a mi trabajo ya ella puedo viajar y me mandan fotos ya tuve un hijo verdad entonces para que ustedes sepan que sí se puede es posible salir de los ataques de pánico no es fácil pero si se puede que es lo principal la terapia mucha gente me pregunta a mí hola nicole todo bien este la gente me pregunta muchas veces bueno pero es que el asunto es que cómo hago verdad la terapia lo más importante pastillas si ustedes quieren pueden tomar en mí en mi experiencia personal o en mi opinión personal las pastillas yo le digo a los pacientes eso ya que da opinión de cada uno de ustedes con su médico con su psiquiatra pero lo más importante es la terapia porque ahí es donde vamos a ir a la raíz ahí es donde vamos a sanar realmente hola van de todo bien van a van de yo la conozco personalmente entonces el si es posible si es posible sanarlos y si es posible si continuamos en la terapia pueden hacer lo que ustedes quieran adicionalmente hacer ejercicios muy bueno la dieta es muy importante una dieta saludable ojalá no tomar cosas muy aseguradas o bebidas energizantes el café todo eso hay que reducirlo un poquito ahí pero yo le digo a la gente lo más importante es la terapia porque ahí vamos a ir a la raíz ahí vamos a sí desde miami un besote también este entonces ahí es donde vamos a ir realmente a la raíz porque si nosotros vamos a la raíz vamos desde ahí a poder sanar a poder arrancarlo de fondo y que ya no vuelva más esa es la idea si yo trabajo nada más la superficie el problema es que entonces puede ser que regrese y esa no es la idea la idea es que se vayan y no vuelvan más pues sí como les digo vamos a sentir ansiedad y vamos a sentir susto de vez en cuando obviamente cuando pase algo grande en nuestras vidas es una reacción completamente normal pero ya tener esos niveles de ansiedad no tenemos por qué vivirlos entonces la terapia es básico hola kathleen todo bien entonces hay muchas gracias en pocas terapias le voy a explicar lo que necesitaba si es eso es otro punto muy importante este que yo no pensaba mencionarlo hoy pero ya que kathleen lo puso ahí más que todo yo lo notado mi experiencia en mí en mis pacientes para que ustedes sepan la mayoría sino para decir que todos los que vivimos con ansiedad muy alta o con ataques de pánico es porque nosotros somos personas altamente sensibles esto no significa que somos débiles o que somos raros o que somos vulnerables no es lo mismo y de hecho estoy a punto de escribir nada más para que sepan un día de estos voy a sacar en el blog un un ensayo pequeñito sobre la sensibilidad para que ustedes sepan que hay un componente muy grande de la sensibilidad en esto más adelante si quieren otro videito puedo hablar de cuáles son las causas de los ataques de pánico y ahí podemos meter un poquito más este asunto de la sensibilidad pero una vez que ya nosotros entendemos de dónde viene que no somos bichos raros que no nos vamos a morir que no somos los únicos hola zarita preciosa gracias hola mario también mucho gusto este qué le parece tener ansiedad de tomar medicamento como tafil bueno yo no les puedo recomendar medicamentos ahorita porque yo no soy médico yo soy psicoterapeuta y hace muchos años nos quitaron la licencia en mi país para poder dar ansiolíticos y antidepresivos eso ya queda a decisión de ustedes y su médico ok ahí los dejo entonces no todos los medicamentos funcionan igual para todo el mundo hay gente que la tafil le cae muy bien hay gente que no hay gente que la paxil le cae muy bien hay gente que no hay gente que le va bien con el rebutril hay gente que le va bien con diazepam o clonazepam no sé eso depende de cada persona entonces mejor que ustedes lo vean con su médico y mejor que vayan tratando también o sea no porque un medicamento les caiga mal quiere decir que ya no puedo tomar medicamentos del todo no simplemente hay que encontrar el medicamento que mejor les sirva eso es otra cosa si quieren poner preguntitas las pueden poner ahí yo las voy leyendo y las voy contestando entonces no sé si eso contesta la pregunta tuya mario pero mejor veanlo con su médico y ya después de ahí en adelante escogen bueno también si yo quiero tomar medicamento psiquiátrico o no o quiero tomar mejor algo natural eso ya queda en decisión de cada uno de ustedes porque porque cada persona es diferente yo les puedo decir bueno a mí me funcionaron las flores de bach hay gente que no eso ya queda decisión de ustedes lo que sí no es opcional es la terapia eso lo más importante los medicamentos el ejercicio la alimentación todas esas cosas son acompañan la terapia nos ayudan a la hora de a la hora de poder enfrentar esta situación pero pero es para que ustedes sepan que lo más importante en realidad es la terapia eso es lo más importante ok este entonces retomando los puntos que yo les decía es importante es es posible salir de esto si es importante salir de esto es posible si se puede curar de que una persona puede pasar de no salir de su casa a salir si yo lo he visto inclusive yo he visto pacientes míos que tenían un año no salir de la casa de no poner un pie en la acera y después de terapia lo logró y ya tiene una vida normal y ya o sea si se puede entonces es importante que busquen ayuda eso es lo primero y que luego empiecen a hacer cositas que vayan ayudando al acompañando la terapia como les decía que puede ser la medicación que puede ser natural o no como ustedes decidan ok la parte del ejercicio es muy importante y la parte de la alimentación y el apoyo que ustedes tengan también es muy bueno en ese en esta parte el entorno que ustedes tengan las personas alrededor ojalá que sean las personas que más les apoyen verdad este mucha gente no entiende esto es normal ¿por qué? porque hasta que uno no lo ha vivido hay ni siquiera hay gente que sabe que esto existe entonces más que todo yo hago estos videos para eso también para que la gente sepa qué es esto y por qué y que no es raro y que y que se puede lograr entonces hay gente que no sabe qué es esto y les parece extraño y puede decir ay es que esa persona se está haciendo o son esos son nervios piensen otra cosa bueno muchas cosas pueden decir pero si ustedes pueden rodearse con una una buena red de apoyo si ustedes pueden buscar un buen terapeuta y todo si se puede entonces este hola noemi muchas gracias por hola claudio si en lo personal ok ves hay alguien que está diciendo aquí hola todo bien este entonces para que ustedes sepan que cada persona es diferente cada persona va descubriendo la que les sirve mejor ahí y eso tienen que hacerlo muy 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 cercano con el con su médico estar diciéndole cómo se siente si sienten que los síntomas se agravan si sienten que les reduce si siente que les da sueño no les sirve o que más bien nos pone muy este muy hiperactivo la normal que durante la menstruación si es muy normal la las hormonas están ligadas con la ansiedad para que sepan entonces este esto nos pasa más que todas nosotras las mujeres si si está asociado yo lo he notado en mí lo he notado en mis pacientes es normal que durante el periodo de menstruación o los días antes el síndrome premenstrual la ansiedad aumente es muy normal porque porque las hormonas no es que las hormonas provoquen ansiedad es que nos ponen un poquito más sensibles y como estábamos hablando antes hay un componente de sensibilidad que ya nosotros traemos y por eso es que después en otro videito si quieren podemos hablar de esto este pero si las hormonas nos ponen un poquito más sensibles y lo que sea que yo estoy llevando adentro va a salir como más fuera por decirlo así entonces si yo por dentro estoy teniendo tristeza o estoy teniendo ansiedad las hormonas hacen que todo eso salga un poquito más afuera entonces si es muy normal este si estás pasando por eso no soy la única a mí me ha pegado sus buenas revolcadas las hormonas este en mis periodos de ansiedad entonces este si es normal hay que revisar también que no haya un desorden hormonal por ahí entonces con el médico también es importante este pero si no si no hay ningún desorden y todo está bien para que sepan que también esos días vamos a estar un poquito más sensible vamos a estar un poquito más alerta entonces para que esos días vamos a cuidarnos un poquito más no sé si te contesté la pregunta este estos videitos si ustedes quieren los vamos a seguir haciendo ustedes me pueden poner ahí en los comentarios ahorita ahorita que estamos en vivo o más adelante porque el video va a quedar ahí en facebook y también lo voy a poner en youtube pónganme preguntas que tengan pónganme si ustedes quieren que hable específicamente de algún tema yo lo hago entonces más adelante yo preparo que si ustedes quieren que hablemos de no sé de qué hacer cuando hay un ataque de pánico que pueden hacer los familiares durante un ataque de pánico o cuáles son las causas de los ataques de pánico y entonces hablamos específicamente de estas cosas verdad hablamos ok qué pasa con la sensibilidad y qué pasa con este la parte de editar y qué pasa con la parte de los traumas y todo eso lo podemos ir viendo muy muy en detalle inclusive algunas técnicas o lo que ustedes quieran este es el espacio de ustedes inclusive un día podemos hacer un vídeo solo de preguntas y respuestas y con mucho gusto yo las voy a ir contestando aquí este en directo con ustedes entonces esto era así rapidito nada más para probar a ver cómo nos iba este yo veo que está como un poquito oscurito aquí no sé si se está viendo bien pero si no después ahí cambiamos la locación y vamos buscando ahí la mejor manera la mejor hora para vernos también ahí ustedes me van diciendo me dan dando el feedback y entonces los podemos seguir haciendo más más seguido los vídeos para ayudarles a ustedes y a sus personas que están cercanas ya sea un familiar que está pasando por los ataques de pánico o son ustedes y ustedes quieren explicarle mejor a otra persona entonces con esto me despido y déjenme ahí sus comentarios déjenme sus preguntas las sugerencias y todo eso con mucho gusto yo lo preparo les voy a estar también avisando cuando tenemos el próximo vídeo y de qué tema va a ser está bien entonces muchas gracias a todos los que nos están viendo ahorita y también ahora más adelante cuando el vídeo quede ahí ok entonces nos vemos más adelante